Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a este espacio, el espacio en persona, les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y como no, también a través de internet, www.canaltcdigital.es Esta noche tenemos como invitado en esta casa a don Aurelino Francisco Santiago, consejero de Nueva Canaria en la ciudad de Teldez. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cuál es la valoración que hace usted sobre el tripartito formado por el Partido Popular, SUCA y Coalición Canaria en la ciudad de Teldez? Bueno, más que la valoración que hago yo es la que vienen ellas los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos vienen percibiendo que desde la toma de posición de este tripartito formado por el Partido Popular, por SUCA y por Coalición Canaria, pues los disgustos no se dejan de producir y por tanto este es un gobierno que se ha distinguido por desmontar todo lo que tiene que ver con las atenciones sociales a las personas con desmontar un sello que tenía Teldez, que era un prestigio reconocido en la actividad deportiva por toda Canaria. Se tenía reconocido a Teldez como una ciudad bonita, con unos parques y unos jardines que eran orgullos de Gran Canaria sin ningún tipo de rebajas. Se han dejado secar la mayor parte de los parques, ya los jardines no lucen lo que había, lo que lucía antes. La ciudad está enormemente sucia, ya no se cuidan las playas como el espacio de ocio y disfrute de todos los ciudadanos por no tener, pues no tenía ni servicio de seguridad casi hasta a punto de terminarse el verano. Han desmantelado todo el servicio de recaudación que forma parte de la columna básica, de los pilares básicos del ayuntamiento. Las broncas con los empleados públicos pues no han dejado de darse con bastante frecuencia. Conflictos con los trabajadores de las escuelas infantiles, conflictos con los trabajadores de las escuelas de música, conflictos con los trabajadores de folclore, conflictos con los trabajadores de limpieza viaria. Es decir, yo creo que es un gobierno que se ha caracterizado por desmontar todo aquello que tenía como finalidad pues prestar servicio a las personas y fundamentalmente a las personas que más necesitaban de la atención de la institución. Es un gobierno que ha demostrado ya su incapacidad de manera clara. Estamos finalizando el año 2012 y no han tenido la capacidad de aprobar un proyecto de presupuesto para el año 2012. Yo creo que es el único ayuntamiento de más de 100.000 habitantes de toda España que la alcaldesa y su grupo de gobierno se dedican a otras cosas que no tienen que ver con lo que realmente le interesa a los ciudadanos. No tener capacidad para aprobar unos presupuestos expresa la escasa capacidad de gestión y las cosas a las que se están dedicando. ¿Cuáles son esas prioridades a las cuales tanto la alcaldesa como el gobierno están dedicándose? Pues mire, se observa que tienen un montaje de publicidad muy importante. Fotos no le faltan todos los días en los diferentes medios de comunicación. Son comparecencias públicas para decir cosas absolutamente irrelevantes que no tienen nada que ver con la problemática diaria. Y por tanto se dedican al cuido de la imagen, a aparecer en la foto y a aparentar lo que después no hacen. Y en ese sentido, si la prioridad del grupo de gobierno de un ayuntamiento de una ciudad tan importante como DELDE es ver cómo se comparecen los medios de comunicación, cómo se sale en la foto, cómo se chupa imagen, no parece que entonces se estén dedicando a lo que es verdaderamente serio, a resolver los problemas de los servicios sociales. Fíjese que con el poco dinero que se está recibiendo por servicios sociales, se tiene que devolver, por no haber tenido capacidad para gastarlo, casi 150.000 euros este año. Imagínese usted que eso, partiéndolo a 500 euros por persona, que eso sería una ayuda para los servicios básicos, para poder, para alimentación, eso son muchas las personas que se podían beneficiar. Bueno, pues se han dedicado a ir a Corea a ver si les admirían la candidatura de Ciudad Educadora y han abandonado lo que es esencial, ¿no? Y yo creo que expresa de esta manera cuáles son sus prioridades. Sus prioridades no es atender las necesidades de los ciudadanos, no es atender que los chicos y las chicas puedan practicar el deporte. Yo no le voy a hacer publicidad a otro medio de comunicación, pero en uno de los de papel salía en doble página el deterioro de las instalaciones deportivas. Ayer en uno de los periódicos digitales también manifestaba una plataforma deportiva del Valle de Ginámar que tiene del orden de 12 o 14 equipos de fútbol que abandonaba por la falta de atención por parte de la alcaldesa y del gobierno del ayuntamiento, en este caso de la Consejería de Deportes. Eso en un lugar como el Valle de Ginámar, donde el deporte ha jugado un papel relevante en la cohesión social de ese núcleo de los últimos 20 o 25 años ahí, pues expresa a qué están dedicados a estos señores. No se preocupen porque los chicos y las chicas de Ginámar puedan practicar el deporte. Hay un equipo también que se dedica a la promoción del balonmano, que ha estado en el entorno del colegio pedrolescano, que probablemente no va a aguantar la temporada. Entonces el deporte ahí no solo juega el derecho que tienen los chicos y las chicas a la práctica del deporte, sino que se convierte en un elemento de estructuración social. No parece que eso sea lo más que le importen a ellos. Y desde luego algunos de ellos han hecho problemas y promesas en Ginámar como para haberse portado mejor. Hablamos de Sugar, que ha querido poner como bandera a Ginámar, o Coalición Canaria, que invirtió bastante en la campaña electoral a través de GESPLAN, invirtió bastante y por tanto el premio que recibió parece que obligaba a que se comportara mejor con los ciudadanos y ciudadanas de Ginámar. Y esa no es la realidad. ¿Tampoco hay mucha transparencia en el gobierno municipal? ¿Ha aumentado el número de asesores o de personal de confianza del tripartito, don Aureliano? Mire, nosotros cuando gobernábamos me parece que eran 17 los que teníamos en total. Y creo que ellos van ya más cerca de 30 que de 25. Y los que no están directamente como asesores los han colocado a través de Fomenta, a través de GESPLAN, a través de las diferentes empresas municipales, al punto que en un periódico de tirada nacional aparecía el ayuntamiento de Telde con el ayuntamiento de mayor número de asesores de toda España. Luego, asesores no necesarios, pues casi todos. Así lo valoraba la encuesta que hizo este trabajo. Yo creo que en los tiempos que corren, hombre, otros ejemplos se debían dar, ¿no? Y no es este el momento de agobios y de mucho trabajo para tener asesores por todas las esquinas. La actividad del ayuntamiento, a la crisis, ha descendido a un tercio de lo que podía ser en el inicio de la década, desde el inicio de este ciclo, ¿no? Por tanto, parece que no se justifica, está más para pagar favores, es decir, asesores para cumplir compromisos y para pagar favores, que por la propia necesidad del ayuntamiento. Y como decía usted, en estos momentos de austeridad, de crisis, hombre, un cierto testimonio de austeridad parece que demandan los ciudadanos. Y eso no parece que sea tampoco una señal de este gobierno. Don Aureliano, ¿cuál es la situación actual de las escuelas infantiles de música y también de las escuelas infantiles municipales y la de música, bastante importante en la ciudad de Telde? Bueno, la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Telde, mientras que nosotros estuvimos en el gobierno, fue distinguida no solo como una de las mejores escuelas de música, danza y teatro de Canarias, sino que nuestra escuela era llamada por el gobierno de Canarias para que se interpretara por nuestros chicos nuestras chicas, por los premios Canarias de Música, los diferentes premios que se daban en el gobierno de Canarias. Y en dos ocasiones, en certámenes nacionales e internacionales, nuestras escuelas quedaron en segundo lugar, tanto nacional como internacional. Yo creo que es objetivo del actual tripartito tratar de borrar todo aquello que fue hecho por Nueva Canaria. Es decir... Pero si está viendo en Aureliana, ¿para qué lo borran? ¿Para qué lo desmantelan? Ellos quieren desmantelar todo aquello. Ellos quieren, yo creo que tienen el objetivo de borrar todo aquello que estuviera bien hecho por nuestra organización y por nuestra gestión. Durante muchos años estuvimos construyendo cosas verdaderamente importantes para los ciudadanos, como la escuela de folclore, la escuela de música. Ellos fueron a cargárselas desde el primer día. Desde el primer día se las fueron a cargar. Ahora van, despiden un grupo de trabajadores. Ahí están articulando una altimaña para poner a alguien del PP que constituya una empresa para después encargarle a la gente del PP la gestión de la escuela, donde puedan quedar algunos parientes de los propios miembros del gobierno municipal al frente. Que aunque eso sea así, pues es una manera también de cargarse la escuela, porque es ponerlas en manos de unos particulares que tampoco están acreditados. En fin, si fueran a lo mejor personas de excesiva relevancia estarían en otros lugares y no estarían ahí. Y yo no tengo duda que lo primero que hacen es desprestigiar los servicios para después terminar de cargárselos. Ellos fueron a saco contra las escuelas infantiles, tratando de desprestigiar las escuelas infantiles. Ahora, diciendo unas cosas, ahora se demuestra por acuerdos parlamentarios, por documentación que hay de la etapa en la que nosotros éramos los gobiernos, que no pueden llevar a cabo estos temas. Y ahora, pues me parece que para el pleno de este viernes, pues llevan en asuntos de urgencia cambiar el modelo de gestión, de gestión directa, a una gestión indirecta, que es el paso previo para privatizar. Privatizar, privatizar. Otro tema importante... Y hay un descontento importante. En primer lugar, el descontento de los trabajadores, porque ahí se ha ido un trabajo, yo creo que muy importante, muy serio, muy en la línea de lo que los padres iban demandando. Había una cierta complicidad entre los padres de los niños y los trabajadores y trabajadoras de las escuelas infantiles. De hecho, lo que llevaron a Corea como expresión de lo que era una ciudad educadora es el trabajo que se hace en las escuelas infantiles. Pero dijéramos que ese trabajo, pues, se ha hecho un enorme daño a los trabajadores y a los padres. No ha empezado la actividad. Y los padres han pagado, o sea, le han cobrado a los padres la matrícula de sus chicos y no han comenzado la actividad. Y en estos días, pues, compareció el concejal delegado de esta tarea en el ayuntamiento y no supo un teatro lleno con 500 personas y no supo darle una explicación de cuál era el futuro de las escuelas infantiles. No parece lógico que alguien del mundo de la educación comparezca ante 500 padres si no tiene una alternativa que darle. Y bueno, parece ser que los insultos fue lo que más dominó durante el tiempo que duró la reunión con razón de los padres, porque cuando se va a una cosa de estas, sabiendo que no ha empezado el curso, se tiene que ir con una alternativa, con una explicación, con una apuesta, con algo. Y la ausencia de propuestas fue lo más claro que se vio en ese encuentro. Don Aureliano, también, ¿cuál es su punto de vista sobre la suspensión temporal de los acuerdos y convenios del personal del ayuntamiento de Tegle? Bueno, es la reforma laboral llevada a cabo por Rajoy. Hoy, con frecuencia, salía CIUCA que eso en sus áreas no lo iba a aplicar, salía Coalición Canaria que en sus áreas no lo iban a aplicar, pero la alcaldesa lo lleva al pleno y se aplica. Y yo creo que, bueno, siendo una norma, que el ayuntamiento no está obligado a hacerlo, puede hacerlo, al no estar obligado, hombre, yo creo que perfectamente se podía haber dialogado con los representantes de los empleados públicos, con los sindicatos, y llegar a alguna suerte de acuerdo. Pero yo creo que el grupo de gobierno del ayuntamiento de Telde responde a la filosofía de la diputada Faura, que se joda. O sea que cuando la señora esa dice en el pleno que se joda, es que le parece bien que se jodan los trabajadores, que se jodan los parados, que se jodan las personas dependientes. Ese es un término que los que me conocen saben que yo no lo empleo nunca. Ese no forma parte del lésigo mío. Pero lo dijo ella, y lo dijo en el Congreso de los Diputados. No lo dijo en cualquier lugar, lo dijo en el lugar donde reside la soberanía popular. Y por tanto representa ese término una importante militancia del PP. Yo creo que la mayor parte del PP comparte ese término, que se fastidien, pues a mí me resulta incómodo, que se fastidien los parados, que se fastidien los que no cobran, que se fastidien las personas dependientes, que se fastidien las trabajadoras de la guardería, que se fastidien todo el mundo. Es decir, porque creen que ellos no son más ricos, porque se les ha dado a los trabajadores más derechos de los que se les debía dar. Y entonces, como los trabajadores tienen más derechos que los que a su juicio tienen que tener, ellos no son más ricos. Y por eso se dice que se jodan los parados y que se jodan los trabajadores. Que fue lo que dijo la diputada esa. Y este grupo de gobierno de Tepte responde a eso. Y en sus reuniones internas, unos con más énfasis y otros con menos énfasis, pues utilizan el mismo término. Otro tema importante es el plan general de ordenación urbana. ¿Ustedes van a este viernes a tener una explicación, una reunión creo que en el Club de la Fraternidad? ¿Por qué está cuestionado? ¿Se encuentra ahora en periodo de participación ciudadana? Lo que hay es, hay información pública, el avance del plan general de ordenación. Entonces, en el avance se proponen básicamente dos cosas. Todo desde el desurbano, es decir, desde San Gregorio hasta la costa, urbanizar todo lo que queda libre. ¿Y lo agrícola? Todo, todo es todo. Todo, para que los ciudadanos desconozcan todo el suelo que queda entre la carretera de Merenara y al campo, o sea, la zona de la marete y eso. Y todo lo que queda libre entre San Gregorio y la autovía. Es decir, toda la zona del hornillo a ambos lados, todo eso declararlo urbano. Es decir, colocar 4 millones de metros cuadrados de suelo en el proceso de urbanización cuando todavía le damos tres datos para que... Bueno, esa es una parte. Y la otra es crecer el suelo comercial e industrial por la parte del goro. Con esa no tenemos nosotros ninguna objeción que hacer, si bien la forma de incorporarlo al proceso de urbanización es un premio que se le da a los propietarios y la ciudad no participa. Porque, a diferencia de lo que se hacía antes, que un porcentaje del suelo que se incorporaba al proceso de urbanización pasaba como patrimonio del ayuntamiento para poder financiar los suelos de vivienda, los suelos para los colegios, los suelos para los parques, etc. Aquí no. Aquí el suelo industrial pasa directamente a industrial y comercial, de lo que el ayuntamiento no participa. El caramelo que le ponen a los ciudadanos, es decir, lo que ponen como atractivo en el crecimiento urbano por la costa es conseguir un parque de 400.000 metros cuadrados. Bueno, en primer lugar, que no es precisamente de parques de lo que carece de él en estos momentos. Y un gobierno que se ha dejado secar todos los parques que hay en Terdy y no tiene capacidad para mantener el parque de San Juan, no parece que tenga autoridad moral para proponer uno de 400.000 metros cuando no ha servido cuidar uno de poco más de 100.000. Pero eso no es más que el gancho para tratar de despistar. Lo que hay de fondo es poner en el mercado del suelo 4 millones de metros cuadrados, la mayor parte de estos propietarios del entorno del Partido Popular, algunos directamente, algunos de los dirigentes más relevantes del Partido Popular, tanto a nivel de Canarias como con cierta relevancia a nivel de España y de sus próximos. Y la razón por la que creemos de que esto altera lo que es la estructuración del territorio es porque en el plan que se aprobó en el 2002, pues se preveían cuatro zonas importantes de crecimiento, Picacho, Arao, La Vega y la zona de la carretera de Merenara. Bueno, pues Arao no se ha desarrollado, Picacho está desarrollado en un 80%, La Vega no llega a un 30%, el sector 1 de San Gregorio no llega a un 10% de lo que se ha desarrollado y toda la zona del Calero, 0%. Por tanto, de las 4.000 viviendas que para lo que hay suelo urbano y algunos ya urbanizados, no se han construido 1.000. en el 2002 a esta fecha, en el periodo importante de crecimiento, ahora con la recesión, con la crisis, el poner, es decir, utilizar la política del ladrillo y de la burbuja inmobiliaria, me parece que es el peor error que se puede cometer, porque hoy la legislación urbanística da margen para ordenar las ciudades y huir de lo que ha sido la causa principal junto con el negocio financiero de la crisis que estamos viviendo y que no hemos tenido todavía identificado las proporciones de esta crisis hasta donde van a llegar. Esto es un pelotazo de marca mayor, es un pelotazo en toda regla lo que se quiere hacer con el nuevo plan general de ordenación urbana de Telder para favorecer a sus amigos, a sus próximos o a ellos mismos. No se menciona nada en ninguno de los barrios, pero nada es nada, no hace mención bueno pues al suelo que se necesita disponer para poner un centro de salud en la costa que ha crecido bastante y si tuviera que hacerse esa vivienda dejan un trocito de suelo para educación y para salud pero que no va a llegar desde luego para las necesidades que generarían todo ese número de viviendas. No se hace referencia a la necesidad de un nuevo colegio suelo para un colegio más pequeño que ha triplicado su población en esta última década no hace referencia a lo que todos los análisis vienen dando la necesidad de disponer en Terde de un centro de formación profesional de última generación que sirva de apoyo al Instituto Canario de Ciencias Marinas que sirva de apoyo al Parque Científico Marino que sirva también de apoyo al Parque Tecnológico que se proyecta en Terde si no es que lo cambien para otro sitio pero el suelo nosotros lo dejamos para eso y también financiación para la urbanización por tanto este plan es un plan para hacerle un favor a los próximos y no es un plan para terminar de ordenar y para que Terde vaya creciendo de manera ordenada es necesario que todavía se cierre algunos barrios creciendo un poco para tener un umbral mismo de población que le permita contar con todos los servicios y todavía falta cerrar algunas instalaciones deportivas en Cuatro Puertas hemos estado nosotros mucho tiempo y la gente puede decir ¿y ustedes por qué no lo hicieron? pues no tuvimos tiempo de hacer todo no pudimos hacer todo pero son flecos que quedan en Cuatro Puertas en La Gavia en algunos sitios en barrios pequeños como La Breña en fin terminar las instalaciones deportivas en el Novo Magullo quedan todavía unos cuantos flecos por ahí de las mates para añadirlos a las casi 150 instalaciones deportivas que hicimos desde que se recuperó la democracia hasta que tuvimos responsabilidad de gobierno en TEL y el plan no hace referencia a eso por tanto poner cuatro millones de metros cuadrados en el proceso de urbanización cuando quedan todavía casi cuatro millones por desarrollar y algún urbanizado pues eso no se justifica sencillamente no se justifica vamos a informarles a los ciudadanos de todas estas cosas vamos a asesorarle todo lo que pueden hacer vamos a asesorarle qué es lo que pueden hacer en defensa de sus barrios vamos a asesorarle a los empresarios que han urbanizado el suelo la degradación que su patrimonio va a sufrir si se pone cuatro millones de metros cuadrados en fin en el mercado del suelo que no se va a desarrollar no se va a desarrollar sencillamente porque no va a haber quien compre todavía hay del orden de 30% de las viviendas ellas en los últimos tiempos que se han vendido son muchas las viviendas que hay sin venderse en Merenara en Las Huesas en Cacerones en La Herradura en San Gregorio en La Bardilla en Salineta en son muchas y algunas de las viviendas que durante el tiempo que se utilizó la RIS estaban en régimen de alquiler que ahora supongo que podrán venderse no se van a vender hay viviendas lo que no hay es accesibilidad a ellas porque la especulación las ha colocado de manera muy cara y los que viven de un suelo tienen difícil el acceso a la vivienda por tanto más suelo para especular no creo que sea la manera de ordenar el municipio ¿y el suelo agrícola don Obreriano? le pegan un buen taponazo al suelo agrícola y tienen la excusa de que no hay ninguna actividad agraria allí lo cual quiere decir que no puede haber algunas propuestas para poner alguna actividad agraria en ese suelo aunque sea para consumo interno estamos en un lugar donde estamos importando el 90% de lo que consumimos yo creo que alguna política debe haber del gobierno de Canarias y alguna se debe de reivindicar también del gobierno de España para poner en actividad agraria parte de ese suelo aunque sea para mejorar el paisaje para que los que nos visitan se puedan llevar una imagen distinta del desértico pedrecal que supone algunas veces algunas partes de nuestra isla y el hecho de que durante un tiempo la transformación de ese suelo que era dedicado a las plataneras dedicado a otros cultivos intensivos y hoy no lo puede hacer por la falta de apoyo de los gobiernos o por lo que fuera no quiere decir que no pueda haber en un momento determinado alguna actividad agraria que sí pueda dejar algún beneficio y que pueda generar empleo Don Aureliano otro punto también importante es la salud financiera del consistorio diagnóstico y tratamiento del enfermo bien ¿con qué presupuesto se está trabajando? este gobierno no ha tenido la capacidad para hacer el presupuesto del año 2012 en estos días se anunciaba que lo van a prorrogar y que se van a reunir para tratar de hacer el presupuesto del año 2013 nosotros hemos pedido varias veces que se informe que se anuncie es decir el presupuesto anunciaron que el 12 de enero de este año lo iban a aprobar luego después que en febrero luego después que en marzo ya después ya dejaron de anunciarlo ahora ya han anunciado que lo van a prorrogar lo que si sabemos por ejemplo es que se liquidó el presupuesto del 2011 con 21 millones de euros de déficit 21 millones y medio bueno eso es un para un presupuesto que no llega a 80 millones de euros liquidarlo con un déficit de 21 millones de 21 millones ya eso es un déficit muy elevado un déficit muy elevado hasta hablando del 25% del presupuesto más del 25% del presupuesto en el presupuesto del 2012 se tenía que haber enjugado ese presupuesto ahora no lo han hecho ahora cuando se vaya a elaborar el presupuesto del 2013 lo primero que voy a hacer es consignar esos 21 millones pero como no sabemos cómo se han comportado los ingresos en el año 2012 ellos tienen prorrogado los gastos y también tienen prorrogado los ingresos pero yo barrumto que los ingresos en el año 2012 no se comportaron como en el año 2011 lo cual es de presumir que se va a producir también un déficit en el año 2012 que habrá que añadírselo a esos 21 millones de euros nosotros hemos solicitado en estos días como grupo de la oposición un estado de ejecución del presupuesto del año 2012 con los gastos con los ingresos con un resumen por partida por capítulos perdón y un detalle por partida para tratar de trasladarle nuestra información nuestra opinión a los ciudadanos nos han negado a eso es decir este es un gobierno que oculta todo oculta los presupuestos nos los aprueba pedimos un estado de ejecución del presupuesto para ver cómo se han comportado los presupuestos los ingresos y los gastos no nos los han dado se han pagado casi 75 millones de euros a deuda de proveedores a mayor parte generados por ellos en otras épocas hemos pedido el listado y nos los han dado en un japonés de garrafa porque nos han dado en claves en gritado se lo han dado en gritado así que es muy es de imposible descripción saber las cantidades que se han pagado a quién se las han pagado porque amparándose en algo que es para otras personas no para los concejales los concejales para poder desarrollar nuestra labor de fiscalización y control debemos saber lo que se paga a quién se le paga y en concepto de qué se le paga todo eso lo han ocultado amparándose en el secreto estadístico o la confidencialidad estadística pero eso es para los ciudadanos no para nosotros que tenemos la labor de fiscalizar la verdad que se están implantando unos modos unos estilos unos hábitos unos hábitos de hacer gestión en el ayuntamiento de Telde pues yo creo que digno del mayor de los reproches digno del mayor de la de la censura digno del mayor de 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 descalificarlo en fin no quiero no quiero utilizar términos que ellos se merecen porque los ciudadanos también merecen un respeto pero desde luego el partido que anuncia a un platillo que va la ley de transparencia y luego va aún ocultando todo no quiere que que se sepa nada de lo que se está haciendo ahí y esto lo van a pagar caros lo van a pagar caros los ciudadanos no lo van a pagar ellos no lo van a pagar ellos no lo van a pagar los ciudadanos también ha subido los impuestos don Aureliano el IBI ha subido el IBI ha subido las tases por recogida de basura ha subido el paso de acera para pasar a a los garajes a los vados ha subido lo de los garajes no es atractivo vivir en tele entonces yo quiero decir que que todavía cosas pueden reconducirse y yo espero que así como en un momento determinado cuando gobernaba el PP desde que vinieron unas elecciones pues el gobierno los puso en su sitio en la oposición ahora que están apoyados por coalición generaria son los mismos apoyados encima por coalición generaria que nos anunciaban unos aires nuevos y por tanto los aires nuevos vienen a convertirse en aires viciados de la corrupción yo no digo que ellos lo sean pero sí que están apoyando a un gobierno que se ha identificado por la corrupción y que fueron detenidos casi todos sus miembros en otra etapa no parece que esa sea la forma de aires nuevos o de regenerar que algunos pensaron que iba a aportar la coalición canaria la ciudadanía del de que una ciudadanía ejemplar los colapará ya no a los dos sino a los tres de seguir así los colocará los tres en el lugar que merecen colocarlos no puede ser otro que fuera de las responsabilidades de gobierno por la forma en la que lo están haciendo a la oposición se le informa de los puntos del día en los plenos se le facilita la documentación con antelación don Abreliano en los puntos ordinarios en algunos sí y la mayor las cosas más relevantes que se han podido aprobar en esta etapa todas han ido por asuntos de urgencia y algunos sin tener la documentación sin darnos la documentación en el momento de aprobarlo como por ejemplo fue el plan de ajuste uno se conocía lo llevaron el mismo día que se debía celebrar una comisión para aprobarlo en la comisión la comisión se retrasó se adjuntó la hora de la comisión con el pleno y casi bueno llevaron a la comisión una información pero un documento que además de 100 folios no se puede leer en media hora y no se puede conocer y por tanto nos piden que los apoyemos y que nos hagamos un acto de fe y que nos fiemos de la palabra de ellos bueno así aparecieron después pagos supuestamente irregulares para esa fórmula de pago algunos de 13 a 15 millones de euros la factura más grande de España se pagó se pagó en Tende en fin se nos ocultó deliberadamente para que no nos conociéramos lo que se iba a llevar al pleno para que lo aprobáramos en virtud de una supuesta responsabilidad de pagar a quien se le debía y ahí teniendo en cuenta que lo noble que siempre es el ejercicio de pagarle a quien se le debe colar pues muchas cosas hemos denunciado en estos días lo hemos denunciado públicamente que se ha pagado más de una y dos veces la misma cuenta en Tende fíjese si es cierto lo que decimos que ni siquiera nos han contestado nosotros vamos a plantearles esto de nuevo y si no lo vamos a tener que plantear en jugado no nos gusta esa vía porque bastante trabajo tienen los jugados con otras cosas para dedicarse ahora a también tener que entender de aquellos que no cumplen con su deber pero les vamos a llevar a jugado porque han pagado facturas que estaban pagadas han pagado facturas a gente que han compensado sus deudas algunas de ellas de 90.000 euros algunas de 30.000 aquí no se han equivocado y han pagado una posida de 2 o 3 euros son cosas muy relevantes son cosas muy relevantes y por tanto nos las ocultan para que nosotros nos informemos a la ciudadanía pero deben tener tranquilidad los ciudadanos de Tende que vamos a ejercer nuestra labor y algunos conocemos de estas cosas y si no nos dan la información por la vía administrativa normal del derecho que tenemos a estar informados la vamos a solicitar a través de los juzgados con todo lo que se supone Uno de los parios también conocidos de Tele de San Gregorio está atravesando momentos difíciles el comercio en Tele o el comercio a nivel general ¿cómo lo percibe usted? Bueno yo creo que es decir el comercio de San Gregorio pues ha tenido éxito aquel que ha ido reciclándose se ha ido reformando se ha ido adaptando a los tiempos actuales e incluso en época de crisis se abren nuevas actividades mercantiles en Tele pero es verdad que los cambios en la circulación las dificultades de acceso a la ciudad ¿cómo se han hecho los temas de los abarcamientos obligando a la gente a tener que ir a abarcar a un punto solo para que le dé negocio al del abarcamiento y que no es nada barato esto ha limitado cierto a actividad mercantil en el municipio de Tele yo creo que no se han hecho las cosas con cabeza o bueno o si se ha puesto la cabeza en el beneficio que le puede dejar a una empresa que todo vaya más abarcar allí y no en los beneficios que puede tener pues otras personas que estaban regulando los abarcamientos y un mayor grado de accesibilidad a toda la parte mercantil y esto se está haciendo resentir otro tema también importante es el tema de que la alcaldesa también está ahora pues diciendo que se van a celebrar bodas por 200 euros usted cuando era alcalde celebraba bodas y cobraba el ayuntamiento desde que se dio la posibilidad legal de que los ayuntamientos pudieran celebrar bodas civiles eso fue una cosa que nosotros cuidamos con bastante con bastante primor por decirlo en términos de de la lengua canaria utilizamos el mejor sitio para las bodas civiles le dábamos la relevancia que tenía que darse a las personas que iban a casarse es verdad que lo hacíamos los viernes procurábamos que todo se concentrara en los viernes excepto que fuera algún extranjero lo que fuera y tal pero en fin pero por lo demás con toda la atención que llevaba por supuesto sin cobrarle nada es verdad que eso se obtenía unos gastos de horas extras de los conserjes pero los concejales no graban dietas por eso no para alcalde por tanto pretender cobrar 200 euros en los tiempos que corren teniendo en cuenta que muchas de las bodas civiles respondían a la austeridad con la que se tenían que celebrar estos enlaces matrimoniales por muchas veces por dificultades económicas de los propios contrayentes yo creo que eso va a expulsar del ayuntamiento un porcentaje bastante elevado de bodas civiles pero bueno las mejores que no quieren molestarse hacerle ese servicio a los ciudadanos los viernes y los sábados cuando se celebran las bodas yo desde luego creo que eso es una injusticia que se comete yo no digo que todas las bodas civiles estén determinadas por las condiciones económicas de los contrayentes si estoy en condiciones de afirmar que la mayor parte sí otro tema también importante usted está estando ahora en la posesión don Aureliano ¿se trabaja con la misma intensidad que cuando estaba que cuando ejercía de alcalde de la ciudad de tele? no hombre la labor de la oposición es una labor de fiscalización de control de la acción de gobierno nos pone bastantes dificultades para ello hace seis meses que estamos pidiendo que se nos arregle el teléfono que está conectado a la FAG y no hay un pequeñito un pequeño ordenador que tenemos allí ya se puede usted imaginar en la época de la cibernética de la informática nueve personas con un ordenador estamos allí cogiendo números poco menos para coger el ordenador tenemos que trabajar con nuestros propios medios se nos hace difícil se nos ponen muchas dificultades para hacer nuestra labor de la oposición pero en cualquier caso sí reconozco que el agobio y el estrés es menor que el que teníamos en el gobierno yo no creo que ellos tengan más agobio y más estrés que tenemos en la oposición porque ellos se lo toman con bastante tranquilidad la acción de gobierno porque no atienden a los ciudadanos no atienden a las entidades deportivas no solo no atienden a las asociaciones de vecinos sino que lo que van a hacer es tratar de limitarle su labor a las directivas y a los colectivos sociales en los locales se les va a impedir poco menos que el acceso a los locales a los colectivos eso expresa lo que la vida comunitaria que se ha ido generando en tele durante estos años de recuperación de la democracia el valor de la vida comunitaria para este grupo de gobierno quieren desveltebrar todo aquello que esté asociado toda la parte de trabajo colectivo de trabajo comunitario la vida asociada bien sea asociaciones de vecinos entidades deportivas entidades culturales entidades ciudadanas prácticamente no están por desmantelar todo todo esto y yo creo que la única preocupación que tiene y el único estrés es el único estrés que tienen es saber si lo desmantelan de una vez no están estresados por resolver el problema del banco de alimentos no están estresados por resolver el problema de los servicios sociales de las ayudas a domicilio de las prestaciones básicas de inserción no están estresados por las dificultades que hay en el centro ocupacional no se les ven estresados por cómo ayudar a mejorar las condiciones de los parados no siendo eso una competencia del ayuntamiento pero en otras épocas bien que demandaban que se hiciera esto de reentimiento y algunas cosas hicimos en coordinación con el gobierno de canarias y con otras instituciones no parece que eso sea lo más que le preocupa y para finalizar don aureliano los principales retos para el próximo congreso de nueva canaria celebrar el 17 18 de noviembre pues este el tercer congreso de nueva canaria va a ser un congreso muy importante en primer lugar porque se celebra en unas condiciones especialmente delicadas en lo económico en lo político en lo laboral en lo social estas son circunstancias especiales por tanto en este congreso nosotros afrontamos un cambio de nuestro modelo organizativo y por tanto puede que lleve también un cambio en el nombre y se quede como nueva canaria y eso responde a una fórmula de organizativa de toda la nación canaria y tener estructuras que respondan a este a este pueblo entendiendo canarias como un solo pueblo aunque tiene ocho islas pobladas hay una actualización de nuestro nacionalismo de nuestras bases ideológicas y por tanto ha habido un debate durante seis meses para diseñar nuestras referencias de identidad y de ahí adaptarlas al momento actual la ponencia de estrategia política pues también va colocando lo que es la actualidad económica política social rural desde Europa para acá hasta Canarias y lo que nosotros pensamos que hay que hacer para salir de esta situación que no es las siete plagas bíblicas y no es una maldición divina que nos cae si es que hay maldiciones divinas que yo creo que no tampoco pero en el supuesto caso que las hayas no es esto algo que nos haya caído aquí a a Canarias y no es que lo que dice Rajoy y su alcolito que es que nos lo imponen de Europa y no queda más remedio yo creo que si hay remedios hay otras medidas y hay otras salidas a esta situación especialmente delicada eso lo vamos a ver en nuestro congreso y ya hay gran parte del trabajo hecho en las asambleas locales y ahora hay que ir llevar a las asambleas locales de nuevo todas las enmiendas que se han presentado el resultado de esas enmiendas que es el trabajo que nos queda para octubre y el congreso se celebrará el 17 y 18 de noviembre nosotros pensamos sacar como una docena de resoluciones que respondan a lo que son las necesidades actuales y por tanto extraer de nuestras propias ponencias algunas algunas partes que son muy largas pero extraer en dos folios cada resolución y vamos a tratar de proponer una docena de resoluciones para los elementos de mayor actualidad y que sepa también la ciudadanía cuáles son nuestras propuestas de un congreso que nosotros queremos que lo queremos hacer con la gente y que den respuestas también a los ciudadanos Bueno Aureliano un mensaje a la ciudadanía de Telde ya para finalizar bueno que no queda más remedio que participar activamente en todos los movimientos sociales en las acciones de vecinos en las entidades deportivas en las ONG en las entidades culturales en todas las acciones de padres y madres de alumnos hay que movilizarse para tratar de evitar el deterioro social que está sufriendo Telde y que el grupo de gobierno no salga con la suya en desmantelar en desmantelar las escuelas infantiles en desmantelar parques y jardines en desmantelar los servicios básicos de los ciudadanos en desmantelar servicios sociales en desmantelar la escuela de folclores que tanto trabajo nos ha costado la escuela municipal de música, danza y teatro que ha sido orgullo de la ciudadanía de Telde de Gran Canaria y de Canaria durante mucho tiempo y frente a esta brutalidad sin ningún reparo por parte del gobierno de subir impuestos y de bajar derechos hay que participar activamente en la política en aquella opción que los ciudadanos consideren que es la mejor para resolver sus problemas y de luego estar dispuestos a movilizarse en torno a todas aquellas alternativas que vayan en la dirección de detener la degradación social el deterioro que están sufriendo los ciudadanos de Telde en bercer a las delegidades del Partido Popular de Ciudga y de Coalición Canaria Muchísimas gracias don Aureliano por estar aquí esta noche y suerte para usted Espero que la entrevista de hoy don Aureliano Francisco Santiago Castellano concejal de Nueva Canaria de Telde y exalcalde de la ciudad de Telde haya sido sagrado muy buenas noches Gran Canaria de la ciudad de Telde y exalcalde y exalcalde